Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de 19 muertes, bienvenidos a un episodio más de 19 muertes y tal cual, la Titan Souls Estamos ya en la tercera área, vale, yo lo, voy a contarlo por áreas Hicimos la primera, digamos el tutorial, la zona de las setas venenosas, asquerosas Y ahora, estamos en una nueva, parece que hay dos titanes nada más Así que let's go Hostia, este no me mola nada, eh A ver, puede que sea, en momentos, puede que sean episodios cortos, como el episodio anterior, vale Que simplemente se alargarán por el número de veces que muera, tío Mierda Hostia, que lo tiene detrás Ah, pues, no me Pues no me parece tan complicado, un momento Lo tiro Ay, Dios, casi A tirarla por aquí Mierda Pero ya, 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 ya entiendo, ya entiendo No me parece tan complicado, a ver, si es un solo hit Es fácil, pero como sea más de un hit que tenga que darle Yo que sé, vaya cogiendo velocidad o algo A ver, la cosa puede ¿What? ¿No le he dado? Está muy cerca la flecha ¡Pero tío! Cago en la puta, que parió Parece que tiene como varias capas detrás, eh Puede que haya que darle más de un hit, tío A ver Pabila Aquí ¡Ay! Me cago en... ¡Ay, Dios mío! Igual hay que darle más veces A ver si le damos aunque sea una, tío A ver, la estrategia inicial es buena Tiro la flecha allí Porque es donde primero va, ¿no? ¿What? Le he dado, ¿no? O sea, no me jodas Ahí le he dado A ver Venga, tío ¡No! ¡No me jodas! No Espérate, tío A ver si... A ver si hago las cosas bien Un momento ¿What? No, es imposible ponerme detrás A ver, me está vacilando este tío Ahí estamos Coño, si no era complicado Pero creo que las veces que... Muérete, coño Creo que las veces que lo he atraído Que he creído darle Simplemente como que no tenía velocidad de la flecha Puede ser Por un momento pensé que habría que darle más veces Como tenía como diferentes capas Y dije, bueno, igual habrá que darle tres veces, ¿sabes? Si cada una va cogiendo más velocidad Yo lo habría hecho así Habría sido imposible A ver Bueno, ¿por qué coño es? Ok Pues no ¡Ahí va! Me estás vacilando ¡Hue, cojones! ¡Hue, cojones! Encuentra tú esto Si tienes cojones Menos mal que mi sentido de exploración es Vamos Excelsior ¿Será esto en una zona secreta? ¿O será el titán? Mucho camino, ¿eh? Para llegar al titán Espera Espera Ah Otra alma rota Que busca la verdad ¿Cojones? Menos cargada que la anterior ¿Hemos encontrado una zona secreta? Has pagado un alto precio Has pagado un alto precio Desde luego Por la abominación De tu carcaj ¿Por qué conocimiento? ¿Poder? Espero que valiera La pena Haz lo que debas Esto Esto no es el segundo titán O sea, me refiero ¿Esto que es una zona secreta? Como tenga O sea, como el titán Me mati Tenga que volver aquí Vaya pateo Estás loco, ¿eh? ¿What? ¿Ya? ¡Ja! El titán más fácil del mundo ¡Ja! Pero Estoy súper rayado ¿Qué haces? ¿Qué haces, pequeñín? Ah, que vale Que ahí no puedo recogerla ¿Y ya? ¿Y esto es todo? Qué raro Si hubiese sido El segundo titán ¿Vale? De la zona Me habría llevado Directamente al principio ¿No? Pero esto parece Que era una zona secreta Gente O sea, pues habrá Que estar atento, tío A ver si hay más zonas Como estas Los caminos Son súper largos No hay nada más Por aquí No Sigo sin entender Todavía La historia del juego Parece que hemos pagado Un alto precio Por el carcaj ¿A qué se referirá? ¿Habrá más caminos Por aquí? No, ¿verdad? No, creo Por aquí Una bajada Por aquí nada ¿Entonces dónde está? Ah, pues sí Era el segundo titán Gente, pues sí Pues sí que era Están los dos alumbrados Ya Pues tío Para encontrar eso Te digo yo Que muchísima gente No se habría percatado De eso, ¿eh? Es porque tengo Estoy muy curtido ya En juegos de exploración Mir Estoy muy curtido En juegos de exploración Y al mínimo detalle Yo tengo que ir a ver Qué es, tío Sobre todo en juegos Como este, ¿vale? Que cada rinconcito Puede haber oculto algo Esa entrada Lo único que echó en falta En el juego Es un mapa O algo así, tío Ey, esta zona es nueva Nada, vamos a seguir, gente Llevamos solo ocho minutitos A ver, voy a explorar, ¿eh? Ahí hay una entrada Oh, por ahí hay más caminos Oh, por aquí abajo también, ¿no? Ah, pues no Pero bueno A ver, ¿será aquí? No tiene ninguna marca de titán Pero bueno, igual es aquí Oro ¡Oro, oro, oro! What? No hay nada aquí Aquí hay una marca Esperábamos, ni idea Ni idea, gente Uy, ya está ¿Qué pasa? Toma, doble hostia Cuando me acerco aquí Como que la cámara ¿Lo veis? Se vuelve más gris Como si se enfocara No sé qué es esto, gente Pero esto es algo Evidentemente Pero bueno Quiere estar de arte Hostias Me siento muy perdido En el juego Bastante perdido Eso no es algo bueno Para mí ¿Este es el mismo símbolo? Ojo esa mía ¿Qué cojones es esto? Un flechote Ahí va ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Y quién era ese bicharraco? A ver, vamos Otra vez ¿Es el arma perdida Que mencionaba Lo de antes Si le doy Knight El Anand Knight El Anand Legendario Legendario destructor De titanes Bueno, eso es un poco trampa ¿Me queréis explicar Cómo mato a este tío? ¿Tengo que darle Con su propia flecha Posiblemente? A ver Knight El Anand Legendario Destructor De titanes ¡Dios! ¡Dios! Hola, pero A ver No comprendo Nada, tío Un momento, eh Antes de ir por ahí ¿Qué hay aquí? Hay dos titanes ¿Uno debe ser él? Aquí tampoco hay nada, tío Algo ocurrirá Cuando Matea Este titán No entiendo No entiendo, tío ¿Cómo puedo matar Yo a ese pavo? Es que ¿Dónde tengo que darle? ¿Con qué? ¿Cómo me oculto? ¿Cómo le esquivo? Oh Pero bueno Knight A ver si va Algún punto débil Vale, tengo una idea Tengo una idea Voy a darle a la flecha Voy a darle a la flecha Parece que la flecha Es lo que le da vida Lo que pasa es que No veas tú A ver Cierta, coño Muévete Vale Me cago en Dios Es que necesito encontrar Un momento de paz Para poder apuntar Y dar, tío Yo creo que es a la flecha Gente, creo que tengo Que darle a la flecha Por cierto Ahora sí puedo leer El nombre De los titanes O sea, del titán A los titanes anteriores No, no podía leerles El nombre Legendary Titan Slayer Oh, ahí estamos Pero espérate Vale Vale, vale No puedo No puedo cruzar Mi flecha Con la suya Tengo que esperar A que rebote O algo Así que no me da tiempo O sea, cuando es de carne y hueso No me da tiempo A recoger mi flecha Y volverla a disparar A ver Bueno, voy progresando Tío Joder Me cago en la puta Que parió, tío Un poco injusto, tío He conseguido darle Dos veces a la flecha Y las dos veces Creo que me ha faltado tiempo Para recoger mi flecha Y volverla a disparar No me ha dado tiempo, tío Levanta, coño A ver Vale Ay, casi Ah, joder Estoy quedando sin pilares Ojo Ay, va a dodgear Os lo juro Ay, tío Hay una complicación muy grande En este juego Y es no saber Hacia dónde va tu flecha O sea, no tener un indicador Hombre, es la esencia Es la esencia del juego Pero se complica Un montón, ¿eh? Así Caballero Caballero El anan Legendary Ay, casi Ay, casi Iba a dodgear Iba a dodgear Ay, señor Madre mía Madre mía Menos mal que está aquí al lado Como tuviera que hacer un pateo Como el de los de la seta venenosa Y este Qué asco Levanta, coño A ver El disparo más peligroso Es este ¿Vale? Cuando empiece a rebotar Pero bueno Ay, Dios mío Estoy tilteando Esto me lo hago yo Por mis cojones Por mis santos cojones Que yo mato a este tío Tío, porque hay veces Que me stuneo Y otras que no ¿Alguien me lo explica? Venga ya, tío Injustísimo Injustísimo A ver Tío, en serio A veces me stunea Y otras no Ay, ahí le tenía No 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 Tío Fue perfecto No me lo creo No me lo creo Le tengo, eh ¿Veis? Que no da tiempo A ver Dispara Mierda Cuidado Vámonos Ay, lo que me ha costado Dios Venga El anan Espabilado Este titán A pesar de que Me ha costado O sea Dios Y su ayuda Me ha encantado Vámonos Dios Chaval Lo que me ha costado Rompete Cabrón Hijo puta Me ha costado Dios Y su ayuda Coño ¿Habrá algo aquí ahora? No Pues espérate ¿Es como un botón aquí? Esa es idea mía Que cojones Madre de dios Las cosas que están Escondidísimas En este videojuego Ahí va Ahí va Que cojones Que cojo No me esperaba eso Es el boss Supongo que es el titán Si, si, si Me imagino que ese es el titán Y aquí Espérate O será el titán O será alguno En plan secreto Y aquí que hay A ver si sigo A ver Pongo en cada uno De ellos Disparan de dios Esto parece como un secreto Pues no Me imagino que será algo De este estilo Alguna secuencia Disparo o algo A ver Voy a echarle un try Más Al cofre Y si me mata Lo dejo Que llevamos ya Veintidós minutitos Y está bien Hostia Ay mierda ¿Dónde tengo que darle? Dios santo Cada vez son más complicados Más rápidos Con mecánicas distintas Dios mío Me va a volver loco Con este juego Gente Pero bueno Me ha gustado Me ha gustado El boss de antes Me ha encantado El caballero Me ha encantado Pero bueno gente Espero que os haya gustado El episodio En el siguiente Le damos cañita Al cofre este De los cojones Y supongo que en la siguiente zona Porque aquí solo hay dos Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra